Por eso que en este video te presentaré una serie de grabaciones donde personas en todo el mundo creen haber visto y grabado a Bumblebee de los autos Transformers y que para muchos cabe en la posibilidad de que puedan existir en la vida real. Un sujeto que caminaba tranquilamente por la calle fue testigo de un hecho sorprendente que lo dejaría perplejo. El hombre cuenta que mientras caminaba como de costumbre por la acera, un auto de color amarillo se acerca a toda velocidad e increíblemente se transforma en un robot gigante. El color del auto y la forma de transformarse nos recuerdan a Bumblebee, un autobot de la exitosa saga Transformers. Dime, ¿crees que se trató de Bumblebee? Este avistamiento fue grabado por las cámaras de vigilancia de un edificio. Aún no se sabe con exactitud en qué lugar fue grabado. Tal y como muestra la grabación, esto sucedió en el año 2014. Dos robots, uno de color amarillo y otro de color rojo con azul, se dirigen tranquilamente hacia los estacionamientos sin percatarse de que las cámaras de seguridad lo estaban grabando todo. En todo internet el video dio que hablar, pues por sus formas y colores muchos fanáticos piensan que este avistamiento es real y se trató de Optimus Prime con Bumblebee. El siguiente video sería grabado nuevamente por las cámaras de seguridad de un estacionamiento. Todo parece transcurrir con normalidad desde las oficinas de seguridad. Es ahí cuando la cámara número 3 logra captar un vehículo que se estaciona. Sin embargo, la sorpresa viene después cuando este comienza a transformarse en un robot. Debido a su gran tamaño, la cámara logra grabar solamente sus pies. ¿Acaso se trató de un Transformers real? Dime, ¿tú qué opinas? Según el autor de la grabación, este video fue grabado cerca de los Estudios Universal en Estados Unidos, mientras el sujeto se encontraba paseando por el lugar a altas horas de la noche. El hombre cuenta que mientras caminaba tranquilamente, escuchó unos pasos que no eran humano, así que lo que llegó a grabar es increíble, pues Bumblebee, aquel Transformers de color amarillo, aparece caminando como sin nada. La gente piensa que el video es real, aunque hasta el momento no se sabe quién era la misteriosa persona que lo seguía. ¿Acaso hay humanos que tratan de encubrir y ocultar la existencia de estas criaturas? En un garaje, cuando de la nada el hombre de gorra rojo hace un silbido tratando de llamar a alguien. Es en ese momento cuando un vehículo de color amarillo hace su aparición a toda velocidad, que para sorpresa de todos, este se transforma en un robot. El video sería catalogado como un Transformers de la vida real. Debido a esto y a muchos otros videos de avistamientos, la gran mayoría de fanáticos cree que los autos Transformers en verdad existen. ¿Y tú, crees en ellos? ¡Gracias!